En los tianguis del día domingo, nos encontramos esta belleza. Buenas tardes, disculpe, ¿algún número de teléfono para la gente que quiera llamarle, comprarle alguna artesanía? No, ni número, no. No tiene usted el número, porque luego les gusta el producto, les llame. Este es el 776-112-9383. Cualquier producto usted se los hace, ¿verdad? Sí, ese todo. ¿Y que le escriban o que le llamen? Este, que me lo llamen. ¿De dónde nos acompaña usted? De Estado de Puebla. ¿De qué municipio? Este, se llama San Pablito. Ah, viene usted de San Pablito. De San Pablito. ¿Qué tiempo tiene usted para llegar acá? Está retirado. ¿Cuántas horas? Este, como cinco horas. ¿Cinco horas? Sí. ¿Y viene usted solo los domingos o...? No, nada más venimos por la feria acá. Por la feria. Cada año, este, venimos. ¿Y qué tal ha vendido? ¿Quién? Pues, más o menos. Todavía apenas está empezando que llega la gente. Ajá. Bueno, para la gente que nos está viendo, ¿qué más le ofrece usted aparte de los...? Es Shakira, ¿verdad? Es puro Shakira. Es Shakira. Y blusa de Shakira. A ver, enséñenle a la gente que los ve, porque les va a asustar y ya va a llamar. Es como les traigo, blusa de esas de Shakira ahí. Este es muy diferente a Xochitlán, ¿verdad? Son otras figuras. Son otras figuras. Y aquí luego se ve que es diferente el bordado. Y esta, por ejemplo, ¿qué tiempo le lleva hacerla? Ese se lleva cuatro meses. ¿Cuatro meses? Sí, cuatro meses para hacerlo. Amigos, miren, cuatro meses hacer esto. ¿Cuánto cuesta? Este, cuatro mil. ¿Cuatro mil? Sí, sí, porque lleva cuatro meses de trabajo. Mil, mil pesos por, por, por mes. Ajá. Pero qué bonita, ¿verdad? Sí. Y esos los animalitos que hay allá en San Pablito, están representados, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hay qué animalitos están representados? Este, ese como caballito de esos. Son caballitos. Son caballitos. Entonces, ¿los San Pablito también son artesanos? Sí, hay artesanos también. También, de la Shakira. De Shakira y papel amate. Papel amate. No, ¿verdad? Cinco horas para llegar hasta acá. Cinco horas. Entonces, la gente que quiera un producto, que le llame y escriba, ¿verdad? Bien, pues muchas gracias. Vamos a, a, a... Bueno, ¿qué más les ofrece? ¿Eso qué es? Estos son como un camino de paramesa. Camino paramesa. ¿Esa qué técnica es? ¿Cómo se llama el bordado? Este se llama terango. ¿Terango? Ajá. ¿Y ese qué tiempo le lleva hacerlo? Este, en dos meses. ¿Dos meses? Ajá. Es todo hecho a mano. Entonces, para que venga usted aquí a exhibir sus productos, se prepara usted con mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Para venir, llevar, traer todas estas bellezas, ¿verdad? Ajá. Pues miren qué belleza tenemos aquí. Este es un camino de mesa. Le lleva hacer dos meses y la blusa que vimos, cuatro meses. ¿Qué más puede usted ofrecerle a la gente? ¿Eso es bordado? ¿Qué técnica es? No, 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 nada. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adiéndala ahorita. Mil quinientos. ¿Cuántos son los caminos? No, nada más traigo dos de esos. ¿Y de ahí qué trae? ¿Papilletas? No. No, nada más este. Camino de esos. Mil quinientos. ¿De dónde es su trabajo? Este, San Pueblito. ¿San Pueblito? Ajá. San Pueblito, Pabocla, Puebla. Ajá. Medio frío y servilleta chico. No, esa no traigo, te la veo. Sí hay, pero es que no traigo, no alcanza para hacerlos todo. Por esa no traigo. ¿No viene el domingo? ¿Más ahorita? ¿Más ahorita? No, está tirado. ¿Vale? Está tirado. Es usted una artesana muy talentosa, maneja usted muchas técnicas, ¿verdad? Sí. Hace usted Shakira. Shakira. Hace usted bordado terango. Ajá. ¿Y este qué técnica es? Este es solo el punto de cruz el que lleva. Este es punto de cruz. Ajá. Pero es diferente, porque yo he visto el punto de cruz y es muy diferente. Este también, está muy bonito. ¿Esta qué precio tiene? Ese dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Qué tiempo le llevó a hacerla? Este, tres meses. Tres meses. Son productos muy, de mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y luego la gente les repela, ¿verdad? Ajá. Le dice, dame lo más barato, ¿verdad? Para la gente que nos está viendo, vamos a decirle que no repele, ¿verdad? Porque les lleva mucho tiempo, ya es lo verdad. Hay veces él no quiere pagar, pero los trabajos él te lleva. Exacto. Todos los días, ¿verdad? Todos los días. ¿Y qué tiempo le emplea usted? ¿Cuántas horas para hacerlo? Hay veces cinco horas. ¿Cinco horas? Ajá. O cuatro horas. Es mucho tiempo, ¿verdad? Sí, en un día. Bueno, a ver, síganos mostrando para la gente que le van a llamar. Ajá. A ver, díganos, ¿qué más? ¿Esa qué técnica es? Ese se llama pepenado. ¿Ese es pepenado? Oh, muy bonito. Es diferente de trabajo. ¿Y usted esto quién le enseñó? Este, de mi mamá ya, desde cuando estamos chiquitos ya estamos empezando. Ya están empezando. Como las niñas que traigo, lo estoy enseñando para que me queden el trabajo. Qué bonito, qué bonito. Es bonito que ustedes les enseñen a sus hijos, ¿verdad? Sí. No, pues, ¿qué bellezas hace usted? Mire, vamos a mostrarle aquí a la gente qué más trabajos tiene. Un breve recorrido. Porque tiene muchos, muchos productos. Tiene aretes, tiene blusas. Ya escucharon las diferentes técnicas que maneja. Ellos vienen de San Pablito, Pahuatlán. Nos menciona que está a cinco horas. Entonces, amigos, para la gente que quiera apoyar a nuestras artesanas mexicanas talentosas, llámenles, llámenles, llámenles. Ya escucharon su número. Pero, pues, vamos a agradecerle por todo esto que nos comparte. ¿Con quién tuvimos el gusto para que le llamen? ¿Cómo se llama usted? Pues, me llamo Juana. Juana, ¿voluta a repetir el número, por favor? Este, 776-112-9383. Muchas gracias. Que le llamen, ¿verdad? Sí. Que le llamen. También, si alguna quiere por mayoreo, también venda por mayoreo. Mayoreo, sí. Le van a llamar usted a ver que sí le van a llamar. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. Que tengan bonitos días. Sí, gracias.